Por el asadito, el tiempo es muy apurado el mío, a buscar un poco de vino Y para disimular, porque un cachorro está, un regalo de todo el bolsillo Para darse cuenta, te digo, no hay que ser muy pillo Y devolver la bolsa, devolver la bolsa Devolver la bolsa, devolver la bolsa Su generosidad Es tan duro para venir, a mi casa volver Después de estar contigo, por el cielo, mi destino, que me espera mi mujer Está duro para venir, tenerle que decir Es a mí, a quien yo amo, es a mí, a quien extraño Y con ti no voy a morir No voy a morir, digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que ocupa su lugar Que sin ti no puedo Y como le digo Que ya no la quiero más Que sin ti no puedo Que no puedo Gracias a la gente de Catorce 10 por haber invitado a su pequeño Gracias a la gente de todos No se va más la niña por ahora Fuerte la bolsa! La bolsa! La bolsa! La bolsa! La bolsa! La bolsa! No sabes lo que es, te hagas así Robándote los momentos, cansado a que me repití Cantando mis sentimientos, para tú, para mí Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme Por lo que yo te quiero, a todo que me estoy aquí Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme Por lo que yo te quiero, amor, a todo que me estoy aquí Muchas gracias a todos, gracias a todos ¡Fuerza tarde! ¡Un aplauso para ser pequeño!